Si entras a este video es porque te está saliendo este error, error 12 y 11, a la hora de querer jugar Pokémon GO. Así que aquí te lo vamos a enseñar a cómo solucionarlo. Y hola que tal parceros, espero espero se encuentren super bien. Hoy te enseñaré a cómo solucionar este error que estamos viendo, que es muy común, a la hora de cambiar nuestra ubicación artificialmente con Pokémon GO. En este caso solo vamos a necesitar una sola herramienta y se llama I will go. El enlace lo estaré dejándole aquí abajo en la descripción. Esta herramienta no van a tener que pagar nada ni cuando la descarguen ni cuando la instalen. Es completamente gratuita. Así que para descargarla el enlace aquí abajo en la descripción y en el primer comentario fijado. La vamos a descargar y la vamos a instalar. Una vez instalada simplemente la ejecutamos y se nos abre esta pestaña. Al cual nos pide que pongamos nuestro correo y nuestra contraseña de nuestro Apple ID o la cuenta iCloud como le quieran llamar a ustedes. No se preocupen ustedes en el llegado caso que digan que le van a robar información o algo. Es completamente seguro y es de los creadores de todas estas aplicaciones de poder cambiar la ubicación de nuestro iPhone para poder jugar Pokémon. Que más adelante les iré hablando sobre este tema. Simplemente vamos a poner nuestro correo electrónico en nuestra contraseña y vamos a iniciar sesión. Una vez iniciada la sesión nos envía a esta opción al cual tenemos el Pogo que es Pokémon GO y la otra aplicación que la verdad la desconozco. Y si se fijan es compatible con AnyGo y Mock Pogo que son para cambiar la ubicación. Si se fijan en la parte de arriba dice que por favor elijamos que aplicación vamos a instalar. Y una advertencia dice que si la instalamos a través de la App Store por favor desinstalemos primero la aplicación. Cuando ya la tengamos eliminada en nuestro teléfono ahora si vamos a seleccionar la aplicación que queramos. En este caso es la de Pokémon GO. Para esto nosotros tenemos que haber tenido previamente conectado nuestro celular y desbloqueado. Aquí como pueden ver el proceso inicia a hacer la instalación. Puede tardar un poco. Eso si si en nuestro celular nos pide poner el patrón de seguridad que es el pin de desbloquear. Lo vamos a poner cuantas veces sea necesario. Mientras se instala la aplicación yo les voy a explicar que es lo que ha pasado porque aparece este error. Resulta y pasa que el juego normalmente tiene actualizaciones. Y ha tenido muchos problemas con todo esto de que la gente cambia su ubicación artificialmente. Hace Pokémon Fly que es lo que le llaman. Que es básicamente cambiar tu ubicación por una falsa. Supongamos yo estoy en Colombia y directamente yo puedo cambiarla a Estados Unidos, a Nueva York. A donde yo desee y poder empezar a cazar Pokémones. A raíz de este problema los desarrolladores han ido parchando esto. Pero aquí nuestros amigos nos trajeron esta hermosa herramienta. Y solo vamos a necesitar una sola vez para poder suplantar como tal la aplicación de Pokémon GO. Si tú no sabes cómo cambiar la ubicación de Pokémon GO. Yo estaré dejándoles también aquí en pantalla o en la descripción de este video. Qué herramientas, qué aplicación lo van a poder hacer. Y una muy interesante que es la Any GO. Que al cual no van a necesitar computadoras para poder cambiar la ubicación de su equipo. Así que es muy muy recomendado. Y bien muchachos, una vez ya termine el proceso como pueden ver ustedes. En nuestro teléfono ya se nos instala la aplicación de Pokémon GO. Pero ojito, aún no podemos abrirla. Como pueden ver ustedes en la computadora nos muestra un pequeño tutorial. Al cual tenemos que ir a hacer unos pasos. Para esto en nuestro teléfono simplemente nos vamos a ir a configuración o ajustes. Vamos a irnos a general. Y en la parte de abajo siempre vamos a conseguir una opción que dice administración o add-on de dispositivos y VPN. Entramos en ella y como pueden ver aparece nuestro correo electrónico. Le damos un clic allí. Y vamos a ver que aparece la de Pokémon no verificada. Le damos un clic y le vamos a dar en verificar. Posiblemente nos pida el patrón de seguridad nuevamente. Y con esto ya como pueden ver ustedes aparece la aplicación verificada. El siguiente paso que tenemos que hacer es irnos nuevamente al menú principal. Buscar la aplicación de App Store. Y verificar que la opción que diga descargas de aplicaciones esté desactivada muchachos. Y ya con esto tendríamos la aplicación lista. Tan solo nos queda es cambiar la ubicación como nosotros lo hagamos. Yo en este caso lo hago desde la computadora con Phones GO. Simplemente conecto mi teléfono. Ya reconocido voy a cambiar que vamos a ir a Nueva York. Y vamos a irnos aquí al parque simplemente. Ya una vez cambiada la ubicación vamos a comprobarlo en nuestro teléfono. Voy a ir a Google Maps. Y si se fijan ya estoy posicionado en Nueva York. Como ustedes saben los que ya me conocen yo soy de Colombia. Y ya con esto simplemente nos vamos a ir a Pokémon GO. Eso sí la aplicación obviamente se va a reiniciar. No va a tener nada de información porque es una aplicación completamente nueva. Ustedes pueden iniciar sesión. Yo en este caso voy a hacer una completamente nueva. Y ya creada simplemente como pueden ver ustedes. Ya nos envía al mundo. Y podemos nosotros cazar los Pokémon que nosotros queramos. Y ya no nos aparece el error 12 ni 11. Y ya aquí simplemente es momento de disfrutar el juego. Como ustedes prefieran muchachos. Como ustedes hagan el truco de cambiar la ubicación. Ya lo van a poder usar. Así que muchachos espero les haya gustado. Espero les haya encantado. No olvides regalarme su tu poderoso like. Si te funcionó. Si no te funcionó. Comentar aquí abajo en la caja de comentarios. En qué teléfono te pasó este error. Qué error te sale nuevo. Y toda clase de problema que tengas con Pokémon GO. Te lo vamos a poder ayudar a solucionar. También mil pero que mil gracias a los nuevos seguidores del canal. Están apareciendo por aquí en pantalla. Gracias por todo ese amor y todo ese apoyo. Mil pero que mil gracias. Un abrazo para todos. Y también a los top donadores del canal. Te recuerdo que si quieren ser top donadores o miembros del canal. Aquí abajo en la descripción. O en mi perfil de aquí de YouTube. Le pueden dar en unirse. Y tienen tres niveles de acceso. El nivel número tres. Les permitirá tener ayuda personalizada por mi parte. RUB, saltado de cuentas de Google, iClock. Lo que ustedes deseen. Siempre y cuando sea permitido. También por aquí en pantalla. Unos videos que sí que les va a encantar parceros. Y conmigo en todos mis videos. No me gustan probarlos. Y hasta la próxima. Chao, chao.